Zona concretamente en el de lobos. Los lobos aparecen más abajo. ¿Pero por esta zona se pueden atacar de día? Pensaba que los lobos atacaban por lo mucho sueldo. Es que no son lobos grises. Ah. Aquí hay más marrón que gris. Claro, la señorita Karen antes de venir me dijo que... Cuidado con avistar un puma. En esta zona concreta no va a tener mucho problema. Se querría que iría a otra zona. Ese es el tabla de vía. Eh... No, no, que ese es el tabla de vía. Voy a preguntarle si va todo bien. Ahora vuelvo. ¿Todo bien? Ay Diego, ¿dónde está? Que estaba hablando con el doctor. Que le estaba explicando que el pobre no había venido nunca por estas zonas. Casi me caigo para abajo. No, ya, ya, por eso he venido corriendo. Porque te he visto y te he dejado de ver. Sí, sí, sí. Es que, digo, no sé, me lo han secuestrado, han venido, me lo han torturado y ya la... No, que no, que estaba con el doctor, que estaba con el doctor explicándole. Vale, vale. Pues nos ponemos en marcha. Nos vamos a reunir aquí todas las noches con Ana. Vale. ¿Vais al lado? Sí. Vale, pues... Y... De... Bueno, de hecho... Doctor está allí. Vale, pues... Que guay está... Aquí, obviamente está aquí. Como... Tengo un... No sé cómo cojones estaba en la piedra. Vale, pues voy a analizar a la gente, pues. Como vamos tú y yo. Eh... Vamos todos, ¿no? Porque está al fin haciendo cosas raras, pero... A ver... Bueno, pues... Bueno, damas y caballeros, yo macho ya. Sí, sí, sí. Espero que la clase de saber... Hacia dónde es... Le haya servido de algo. Sí, sí. Me ha servido mucho. Ya sé que de armadillo para arriba no... Sí. Esta... Esta zona concreta no... No tenga mucho... Mucho problema. Con visitar. Hay lobos. Sí, hay... Hay lobos, pero... Pero bueno, los lobos, ¿no? Te hacen mucho más si disparas, ¿no? La gente es más peligrosa que los lobos. Sí, la verdad es que un lobo... Si le das a uno, los demás ya al final... Exacto. Nos atreve más. Por eso sí. Y todos bien. No quiero que les pase como a su compañero Finn. Sí, estar bien yo al menos. Tengo como 50 panes en el bolsillo. ¿Por qué tienes 50 panes? ¿Y por qué no? Porque es barato y te alimenta bien. Bueno, vale. Pues que vaya bien la... La captura o la caza, lo que sea. Muchas gracias. Pues vale, partimos. Hablando de lobos y todo eso, tengo que recargar la escopeta. Uy, 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 uy. Kentucky. Era un Kentucky muy bonito. Era un Kentucky muy bonito, pero un Kentucky. Me ha saludado con la mano. Creo que sí. ¿Tienes cosa miedo? Tu caballo se acaba de comer un pájaro. ¿El mío? Sí. Si es carnívoro. Ah, no. Es que los espanta con la boca. Pues yo he visto el pájaro... Uy, mira. Me da igual. Nada, el cerroso. Ya empezamos. Carribas abajo. Bueno, vale. Vale. Era más que nada para pasar al carro, ¿vale? He tenido como un impulso de saltar al carro de repente, pero menos mal que en la pasaja. A ver, ¿qué vamos a hacer un apalusa? Aunque él se ha percuso más por la noche, así que... Yo diría de ir al lago a verse suerte. Ir al lago ya... ¿sabes? A ver, ¿qué vamos a hacer? Sí... Éxito... Estoy mirando yo por si sonara la campana a la zona de los zapalos pero no para acá no para acá Voy a ver si es otro. Voy a ver si es otro. ¿Sabes lo bien que siento un baño aquí? No, porque yo me he bañado aquí cuando vine con los imbéciles. Voy a estar fresquita en no haber visto y... ¿Bien? Está bien. No, no, no. Sí, quizás venimos más tarde, quizás sí están. Es que está anocheciendo. Ya está anocheciendo, ¿no? Sí. Ah, pues sí. Pues Apalusa. Claro. Claro. Es que me quedas hablando con el doctor. Se me ha ido el tiempo. No, no te preocupes. De verdad, no te preocupes, Carl, ¿vale? Vale, vale. Vale, pues vamos. ¿Qué hace? Vale. Vale. Vale, pues le decimos cómo es el caballo. Si lo ven, pues... Vale. Es mejor seis, ocho ojos que Apalusa. Bueno, pues sí. Pues bastante bien, tío. Me falta uno. Vale, pues mira, ahora vamos a ir a buscar... O viene un caballo que... Luego tiene el culo como blanco, ¿vale? Que es un Apalusa. O uno que es completamente blanco con puntos negros, ¿vale? Tal cual. Parece un Dalmata. Vale. Así que... Suelen aparecer ahora estas horas, así que a ver si tenemos suerte. Pongo más rápido antes que... Tío, que voy a he rolee, Que hoy he roleeado con el mascarpone. Bff. хочется... Qué vial ha dado una paliza. Claro... Que está contratado en mi establo... ¿Por qué siempre que venimos? ¿Hace...? ¿Esto tiene? Pues es lo ideal, que haga niebla, porque es cuando más salen, sí, 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 sí. Ah, pues entonces no me quejo, no me quejo, perdón. Vale, tenemos que ir cerca de las vías del tren y continuar hacia abajo. Vale. Perdón, es que todavía no me lo crezco. Ah, pues ¿para qué vas a que no, eh? Uy, 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 uy. Uy, atrás, 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 atrás. Uy, 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 que casi me tira la yegua al infinito. Sí, 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 pero la yegua casi decide saltar. Total, tío. O sea, quiero decir que son la una de la mañana y estamos aquí doce personas, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. A ver, cuida que yo me caí por ahí por alguna vez. Ah, ah, sí. Sí. Ah, bueno, claro, pero saltando de... Intentando saltar, sí. Déjame, ¿vale? No, no, sí, no te juzgo, no te juzgo. Yo haría eso tanto. No, 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 no. No, 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 no. Eh, eh, ay. Qué cerrado está todo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Esta semana se viene... Cuando mejor sirve por la mañana, pero por la noche también salen. Ah. O sea, por la mañana tenemos entonces que reparte, no, espérate, comento. Porque es o Appalooza o... Siempre se me olvida el nombre. ¿El de paso americano? El... Pinto. Pinto, Pinto, Pinto americano. Mirad que antes le he llamado al caballo Pintas. Justamente porque me acuerdo. Bueno. Me siento observada. No sé si eso es bueno o... Viendo la zona en la que estamos, depende de esto. Te sientes observada, ¿verdad? Sí. Cuidado, no puede ser un detenido. Por favor. Gracias, Jair. Estás encantado. Gracias, Jair. Hay cien miles de monte por aquí. Pues yo lo único que veo es un señor que acaba de aparecer de la nada de la niebla. Es lo que veo. Hay una casa quemada. A ver, voy a mirar el mapa. Sí, sí. No te preocupes. Creo que estamos aquí de Armadillo. No, de Armadillo justamente no. Estamos cerca de la siguiente ciudad más cercana. Pero creo que de un estado... Recuerda que los Aparusa, los que vimos... Sí, sí, sí. Estaban justo por esta zona. Aparte, si queremos venderlos hay que ir ahí. Sí, con árbitros además. Me arrepiento aquí. Ah, no, es un lagarto. Sí, son... Iguanas, parece. Eh, sí. Son muy parecidas a una especie de iguana, pero... Tienen otro nombre. No me acuerdo yo, pero... Eso de no ver a más de 10 metros me está teniendo bastante nervioso. Sí, sí. ¿Por qué no has visto antes ese estallion? La niebla te da una sensación y no sé. Sí. Que estábamos con esta personita por aquí. El caballo puede notar algo mucho más allá que nosotros, ¿eh? Si está por aquí, lo tenemos que estar por aquí. La gente de la miniatura. Es que donde nos vimos fue por aquí, literalmente. ¿No están para adentro, para más, digamos, afuera del camino? No lo sé. Claro, con esta niebla es casi imposible verlos. Necesitas acercarte literalmente casi de cara. Detrás, 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 detrás. Vos trae unos caballos a ver. ¿Ahí de izquierda? ¿Tenesis? ¿O son tenesis? Estos son tenesis. Ya, vale. ¿No me ha pichado, perdón? No se me escuchaba, ¿verdad? No. Vale, vale. Es que creo que estabas hablando muy flojo. El de ahorra están saliendo, detrás también hay. Vale. Están empezando a salir ahora. TNC... TNC... Uy, pero hay un TNC súper bonito. Tiene todos como marquitas en el lápiz. Por si te interesa alguno o no. Vale. A ver, nos acercamos, miramos, porque a veces sale de repente uno especial. Vale. No, no, no. Nada, no son todos. Es por la luz. Sí. Eso que no se queden atrás, eh. Fíjense a vosotros, aparte de vuestros caballos pesan, dejan mucha guía. Vale, pues por así decir, ahora comienza el juego, encontrar los caballos. Pero eso es o en la misma manera, ¿no? Parece, eso sí, quiero comprobar qué caballo es ese, detrás del todo, porque me llama la atención. Detrás del todo.